Y ayer, la comunidad de la Escuela Técnica 99, la populosa y reconocida Escuela Ingeniero Huervo, ahí en el barrio Caballito, muy cerca del Silcampeador, denunció que en un estudiante de ese establecimiento había sido mordido por un rodeador. Imagínense la situación, ¿no? Obviamente las familias, los docentes de la escuela, ya venían denunciando que en ese colegio había una invasión de ratas. Y, bueno, ha sucedido lo que se temía, ¿no? Una rata mordió a un alumno, una situación tremendamente difícil de pasar, ¿no? Las ratas son algo demasiado cotidiano, diría yo, en esta ciudad. Estamos conectados para que nos cuente un poco la situación y nos cuente también cómo está el reclamo. Y tengo entendido que inclusive la ambulancia tardó en llegar. Bueno, estamos conectados con María Rosa Diz, que además de madre de un chico que acude a ese colegio, también es docente del Ingeniero Huervo. María Rosa, ¿cómo te va, Rulvas, que soy? ¿Cómo andás? Hola. Hola, ¿me escuchás María Rosa? Sí, perfectamente. No, no soy maestra del Ingeniero Huervo primero, soy mamá de un alumno, sí, soy docente de nuestro establecimiento. Bueno, no, el reclamo viene desde el día... Ya, Marte, no me acuerdo que había justo, sí fue mordido un alumno con una rata. Hay roedores en la escuela, toda la zona, alegania, mucha edificación, entonces, pues... Con muchos invasores. En el día de ayer se hizo los alumnos y el centro de... No está otra sentada para que siguieran tomando las soluciones adecuadas, ¿no? Para exterminar a los roedores. Vos sabés que, en un principio, lo lógico, de alguna manera, es pedir que no solo que intervenga el Ministerio de Educación para solucionar el problema, y tengo entendido que las autoridades o los directivos del colegio les comentaron que no se podían suspender las clases porque ellos tenían la obligación de tener 190 días de clases, por lo tanto, que bueno, esto no era una posibilidad. ¿Esto es así? Sí, claro. Hacen en contraturno de... No, no, se suspenden las clases por fumigaciones o desrealizaciones. Vos sabés que, María Rosa, se te escucha... Se te escucha en recortado, no sé si es posible que te puedas mover un poco porque a veces la señal telefónica se... Sí, estoy viajando en el tren. Ah, bueno. Llego 15 minutos, pero en verdad... La ciudad sí está eso y que las desrealizaciones y las fumigaciones tienen que ser el sábado o fuera del horario de los alumnos. Claro, claro. Me imagino que... Donde se dificulta en el huervo, donde es una escuela que tiene tres turnos, ¿no? Bueno, a eso iba. A eso iba. A eso iba. Es una escuela técnica muy conocida y en su momento, desde siempre, fue un enorme establecimiento de educación técnica. Yo conozco... Totalmente. Tengo amigos que han ido ahí y me acuerdo que decía, bueno, queda muy cerca del Vieite, es otro colegio muy conocido de la zona. Es un colegio que, bueno, este problema lo viene teniendo hace bastante, ¿no? Digo, me imagino que durante el verano se podría haber hecho algo también, ¿no? Supongo que sí. No sé si había... Últimamente nos unimos tiempos. O sea, ha habido como más invasión en el barrio y así mismo en la escuela, ¿no? No está sujeta a que no en los alrededores. Sí se hizo una desgratización el día martes que se suspendieron las clases. Y si no recuerdo mal, el día viernes también, después de las 19 horas, no va a haber clases porque iba a haber una desgratización y iban a poner tramperas. Y eso fue lo último que comunicaron desde las autoridades. Eso también hace un poco de ruido. Digo, poner tramperas es algo del año 40, ¿no? Me imagino que hay otras soluciones un poquito más interesantes que colocar tramperas. Tengo entendido que el Ministerio... El mantenimiento del Ministerio de Educación había dicho que iba a ir personal a colocar tramperas y que el cuerpo docente, en ese sentido, había planteado el derecho de no ir a comenzar a las aulas por eso. Totalmente. De hecho, cuando estaban los alumnos, alguna que otra roedora ha asistido a clases, por decirlo de una forma tómica, ¿no? ¿Vos tenés un hijo que va a... Yo tengo un hijo que va a hacer este establecimiento. ¿Qué te dice él? ¿Cómo vive? Porque me imagino que él vivirá mucho más el día a día que vos y que yo, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Lo que pasa por ahí no lo toma tan acarmante, es como que, bueno, sí están las inmediaciones y a él no se ha encontrado con un roedor, sino fue el comentario de lo que está sucediendo, de lo que pasa. De hecho, se ve y el video del alumno es más que contundente, ¿no? Sí, sí, sí. El video, yo que tengo una cuestión de que no puedo ver esas cosas, no pude terminar de verlo porque es realmente... Sí, porque eso fue en uno de los patios internos, fue en el patio de afuera. Claro, 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 está horrible. ¿Hay alguna medida en la actualidad que estén planteando hacer? Tenía entendido hace un... Esta mañana escuché que era muy posible que corten la avenida Gaona, no sé si esto se ha resuelto o van a hacer algo en ese sentido. Mira, no sé si en el recurso de hoy de la mañana no he escuchado nada, pero seguramente los alumnos se volverán a manifestar como se manifestaron en el día de allá. Muy bien. María Rosa, te agradecemos... Que sale desde los alumnos, lo que hacemos nos papás es acompañar muchas veces, pero sale la manifestación desde los alumnos pedir su derecho. Claro, claro, absolutamente. María Rosa, te agradecemos muchísimo por este contacto. No queríamos dejar de consignar esta situación que es rara en cuanto al hecho, pero no es rara la posibilidad de que sucediera algo así. Estamos viviendo con muchas ratas en esta ciudad y creo que algo se debería hacer en ese sentido. Así que bueno, te agradecemos por este ratito, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, era María Rosa Diz, madre de uno de los alumnos que asiste al Ingeniero Huergo. Es una escuela de educación técnica porque, en definitiva, es importante esto porque sí, tienen tres turnos las escuelas técnicas y es muy difícil. Y no es una escuela común porque las escuelas comunes como el bachillerato, el beite, que está muy cerca de ahí, es una escuela de las comunes. Esta es una escuela técnica, por lo tanto, bueno, tienen tareas como hojaratería, electricidad, mecánica, carpintería, un montón de cuestiones que hacen que de por sí el establecimiento sea distinto.